Hola que tal amigos, les saluda Sergio Rangel y los cómplices del área 360 Ahora tenemos una gran sorpresa, queremos introducirles a nuestro nuevo integrante Se llama... Julián García y voy a integrar a los cómplices del área 360 Es el nuevo tubero del grupo, aquí con Junior, la colionista, ahí atrás, Ramiro Saluda Ramiro Que onda paisanos, Guatemala presente, claro Ya, tenemos un tubero, ya saben, para que se ponga bueno el ambiente Ahorita los vemos Vamos, vamos, sienta la colap Ay, uy No te la voy bien, te van a pegar el herpes que tiene Wait, ¿está suposo ir en tu cabeza? No No ¿Ya te despeinaste? ¿Cómo te hizo eso? What's the proper... Hey, ya no No, no, no Yo no, yo no, yo no, yo no cago, aquí Así está bien Olíme a la época que ando malo, güey. ¿Cómo se hace? 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 ¡Lex! ¡Lex! ¡Esa canso ya! ¡Ya canso! Bueno pues, ya los vamos aquí a ir al cotorreo un ratito con el nuevo integrante. ¡Salud! León García toco la tuba de los cómplices de 60. ¡Ay no! Pero lo primero, lo primero, como siempre, safety first. A ponerse los cinturones, guachones. Pero yo no tengo. ¿Cómo no? ¡Oh sí tengo! Lamiro, allá en Guatemala no se ponen los cinturones. De verdad que sí. ¿En el rancho? Ahí está. A ver. Tanti BTS Ш ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Espérate, espérate wey. Yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la copa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, con el estiki que ya... Bueno pues ahí tuvo el Bolinche, aquí el ganador, number one. Ahí me ganó. ¿Tercer lugar? El tercer lugar. ¿Último? No. Yo era el último. Y ahorita los vamos a ir a comer una comidita. Entonces, no sé, no traemos, somos pobres y somos músicos, o no tenemos mucho dinero. Acá está la camioneta. Ahí está, bye. Aquí es Burger King. Las damas primero. Ahora pues. Ahí está, ahí van las damas. Bueno pues, aquí somos los reyes de Burger King. Yo era el rey de la cordón. ¡Ay! No, no. Yo soy el rey de mil coronas. El rey de la tambora. Yo soy el rey de la pobreza. Soy el rey de corazones. Rey de chocolate. Ah, es el rey de corazones. Bueno pues. Saludito a toda la plebada que lo van a estar viendo ahí en el YouTube. Por ser y a sus cómplices del área 13. Aquí las gran sorpresotas que traíamos es el nuevo trubero. Aquí saludanos. Saludos. Saludos. Juan Pablo. El hombre que vale mucho. No es porque cargue dinero. Dios pesa los corazones. Él sabe que hay en tu pecho. Los que guardan pura envidia, no salen del agujero Aunque tengo muchas cosas, todo lo tengo prestado Tengo los pies en la tierra, también yo vengo de abajo Para mí el rico es mi amigo, y el pobre ese es mi hermano ¡Saviditos! 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 ¡Vamos a empezar a bailar! ¿Qué dicen más los niños? Ahí compadre Luis, ahí a los que vinieron a ir a California, a la copiaquera ¡Saviditos! ¡Saviditos! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Saviditos! ¡Saviditos! ¿Qué dicen más los niños? ¡Vamos a empezar a bailar! Estables dice el compuñido y los niños ¡1, 2, 3! ¡Aquí! ¡Ven la acción! ¡Ven la acción! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cualquier quinceañera, boda, cotorrea Ahí estamos a la orden Por favor les encargamos de que compartan este video Y gracias por llegar hasta el mero final del video No te olvides de suscribirte a nuestro canal Para que veas todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo Ponle like y por favor comparte el video Dios los bendiga, hasta luego